Aitana y Amaya hacen llorar a Noemi Galera con sus recuerdos de Ote. Las ex-concursantes enviaron un vídeo dirigido a la directora de la academia. Noemi Galera es un gran apoyo para los chicos de Operación Triunfo y, por si alguien lo dudaba, Aitana y Amaya lo confirmaban esta semana con un vídeo. Ambas se grabaron y enviaron sus emotivas palabras al chat, tras la gala 3, que hicieron llorar a la directora de la academia. Aitana, sobre Noemi, echó de menos sus abrazos. Aitana, por su parte, explicaba que de Noemi echaba de menos verle todos los días. Siempre que nos echaba bronca después te servía muchísimo, o cuando nos encontrábamos mal y nos venía a ver a la habitación. Son momentos que se te quedan. La acababa describiendo como nuestra mami 2 y echó mucho de menos sus abrazos. Amaya, a Noemi, muchos buenos recuerdos son gracia a ti. Amaya, además, le envió una canica y un vídeo en el que explicaba su significado, en el chat de la gala final me diste una canica en la que me dijiste que simbolizaba todos los buenos recuerdos que me llevaba y te envío otra para que tú tengas la tuya. Tras ello, la artista le confesaba que gran parte nuestros buenos recuerdos son gracias a ti, porque nos has apoyado y ayudado un montón. Muchísimas gracias por todo, sinceramente. Y como Aitana, también recordó una anécdota, el momento que viví contigo al que le tengo más cariño era cuando estaba ensayando al cantar y estaba agobiada, de repente entraste tú y me abrazaste, y sin decir nada ya sentí que estaba bien. Tienes esa habilidad. Ambos vídeos hicieron que Noemi se derrumbara de felicidad y explicara a los nuevos alumnos que les tiene mucho cariño y que son mis niños. Y ellas dos tienen una cosa que es mágica que es que son ellas mismas y les da igual todo. Son un encanto y son súper talentosas, y son mis hijas, dijo entre risas.